Hola jardineros, ¿cómo están? Bienvenidísimos, sean todos ustedes una vez más a este hermoso canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Angie y para los que ya, bienvenidos. Bueno jardineros, les quiero compartir un poco de mi jardín cuando llueve. Yo les compartí unas recomendaciones para que ustedes tengan en cuenta, si es que así lo quieren, para tener sus suculentas bajo la lluvia. O sea, literalmente está lloviendo día y noche, día, tarde y noche. Y pues yo estoy aprovechando, ya que escampó un poco, sin embargo está lloviznando, entonces aproveché para compartirles este video y mostrarles cómo quedan mis suculentas después de mojarse. Bueno, voy a quitar esta materita para que sea mucho mejor. Mis suculentas crecen súper rápido y de verdad lo he podido notar. Por aquí les voy a mostrar, pero bueno, les voy a mostrar de allá hacia acá, como para que haya un orden. Y disculpen las estanterías, ha llovido bastante, se ha revolcado la tierra y pues algunas, algún sustrato se ha salido un poco. Pero bueno, les voy a compartir todo, todo, todo un poco para que ustedes vean cómo están hermosas mis planticas. Por aquí les quiero mostrar estas de acá y están súper grandes, se las voy a mostrar bien de cerca. Miren cómo están de bellas estas Dorothy, están preciosísimas y tienen un poquito de tierra de atomeas porque últimamente el pulgón ha estado aquí haciendo de las suyas y con la tierra de atomeas la pueden conseguir en mi tienda. Pues les ha ayudado muchísimo, muchísimo y me encanta. Miren cómo está de belleza Dorothy. Está súper, súper linda. Les voy a mostrar otra que, no, es que de verdad la mayoría o todas están preciosas por el agua. Por ejemplo, esta, miren, esta de acá, está bellísima y le encanta el agua. Como pueden ver, en el centro de la planta pues hay agua y la verdad no me preocupa porque no se me han quemado y como ha estado lloviendo pues no ha salido el sol así como fuerte. Los días están nublados y pues ya, como pueden ver, han perdido colores, pero la verdad no, no tiene mucha importancia para mí ya que las suculentas no se han estirado ni nada, no se han deformado. Por aquí hay otras, bueno, es que miren, están súper lindas. Como les dije, el pulgón me tiene pero atosigada porque últimamente mis suculentas están teniendo muchas paras florales entonces estoy esperando a que esta salga para cortársela y está muy adentro. Por aquí les quiero mostrar esta Echeveria Cante que muchos de ustedes me decían que tuviera cuidado con el agua, que se me podría podrir y está contenta. Miren, debemos quitar las hierbas, pero eso lo vamos a hacer en un próximo video. Ustedes me van a acompañar a limpiar todo esto, miren, todo esto. Pero bueno, hoy les quiero mostrar eso y miren cómo están de bellas. En el centro les queda agüita, pero eso se les va quitando. Bueno, pues me parece que están hermosas. Esta, por ejemplo, disfruta muchísimo del agua. Cuando dejo de regar, se le secan las hojitas y pues ya se acostumbraron a que deben recibir bastante agüita. Miren, tan bella. Esta es una joya de joyas, me encanta. Es una suculenta que la verdad no es muy común. Es súper, súper linda y está llena de flores. Pero como les dije, los pulgones están a todo lo que dan, miren. Están llenas de flores muy suculentas. La mayoría están con flores. Y esta también la recuperé a punta de agua y sol. Es muy importante que tengan un sustrato suelto, que drene muy bien, que las nutra. Miren, aquí ustedes pueden ver que está bien mojado. Pero a mí no me da miedo porque tiene gravilla, tiene pomes, tiene harta raicita, tiene estas cositas que vienen ahí en el sustrato. Bueno, yo se los voy a compartir en un próximo video. Es que como ha llovido, jardineros, no me puedo dedicar a preparar el sustrato porque eso se demora. Y ya que, miren, está lloviznando. Bueno, y no alcanzan a ver. Pero sí está lloviznando. Y pues, cuando preparé el sustrato debo hacerlo seco. O sea, que todo esté seco porque si no se vuelve un lodero todo. Vean por aquí. Esta fue la que les mostré en el video pasado. La cual, por miedo a regar, casi la pierdo. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso porque es importante regarlas. Miren, esta mauna loa tan bella. También disfruta muchísimo, muchísimo del sol y del agua. Le encanta el agua. Está súper, súper linda. Esta niña que hace poquito llegó a mi jardín. Fue un caprichito que tuve y la compré. Muy, muy bonita. Yo tengo dos y les voy a mostrar la otra. La compré porque esta es así diferente. Las dos son raindrops. Pero pues esta tiene unas diferentes. Pero recuerden que las carúnculas y las hojas dependen del cultivo. Y las condiciones que tenga. O sea, en donde esté, mejor dicho. Puede que se transforme, que se convierta, que se parezca a esta. Pero también todo depende de la genética. Entonces, por eso la compré. Porque es diferente. La pasé a esta materita. Me encanta. Sigamos viendo. Por aquí les quiero mostrar la queberia culibra. Hace años la compré en Jardineros. Fue una de mis primeras suculentas carúnculadas. Y todavía sigue así. La cosa es que la cambié de matera. Le cambié de sustrato al último sustrato que estoy preparando. Que es maravilloso. Y por fin. Miren, estaba muchísimo más chiquitica. Y por fin surgió. Por fin, Jardineros. Uy, casi, casi que no. De verdad. Casi que no puedo. Y quiero mostrarles esta de acá. Que estoy que la decapito. Y la reproduzco. Pero es que me da pesar. Miren, primero que todo les voy a mostrar por qué. Miren, aquí pueden ver las goticas de agua. En el centro de la planta, ¿cierto? Y esta fue una reproducción que hice hace mucho tiempo. Y ese hijito salió de ahí. Quiero cortar. Pero quiero que esté más grande. Y como está lloviendo, pues a ella le fascina el agua. La verdad me da pesar. Déjenme saber en los comentarios. ¿Ustedes qué harían? ¿La decapitarían para plantarla así centradita? O la dejarían así, mucho más grande. Bueno, esperar a que crezca más. Y ahí sí decapitarían. O ya definitivamente no decapitarían. Me encanta. Súper linda. Me encanta, Jardineros. Les voy a seguir mostrando. ¿Se acuerdan que yo les compartí esta en el video pasado? Pues miren cómo se ve mojadita. Está preciosa. Muy, muy, muy bonita. Le encanta el agua, Jardineros. Y entre más agua, pues no les estoy diciendo que rieguen. Entre más agua, literalmente, más crece, ¿no? O sea, buena hidratación, buen crecimiento. Y miren todas estas Ariel que vienen por acá. Miren, súper lindas. Miren esta crestada. Esta fue una vez que me regalaron unas hojitas. Y me nació esta y esta de acá. Uy, eso fue hace ya un buen tiempo. Y vean cómo está de... Todavía están pequeñas, pero bueno. Esta suculenta es súper demorada. Le encanta el agua. A esta niña yo la privaba del agua porque me daba miedo que se pudriera. Pero no. Vean. La cantidad que viene. Esta la tengo por aquí para intercambio. Estoy enraizándola. Esta primadona. Ah, no, perdón. Esta rubidona. Es que primadona. Esa es la que quiero. Miren cómo está. Yo no sé si son flores o son hijos. Pero aquí, esto el centro como que se deformó todo raro. Pero bueno, ahí va saliendo. Les encanta esta disfruta del agua. Es una maravilla de suculenta jardineros. Una maravilla de suculenta. Está preciosa. Les voy a mostrar los hijos que trae. ¿Por qué? No, es maravillosa. Ya les voy a mostrar. Miren, aquí les quiero mostrar los babies que traen. Pueden ver que hay punticos. Eso creo que es pulgón. Uy, madre pulgón. Uno no puede dejar avanzarlo porque si no. Se les. Ay. Les prendí una hoja. Tengan mucho cuidado cuando desprendan hojas en invierno. No sé la verdad si se da por hoja. Porque le puede entrar humedad y eso puede generar hongos. Pero bueno, el caso es que le traen hijitos. Trae hijitos. Miren por aquí. Y por el otro lado trae más. Pero me da cosa seguirla arrancando hojitas. Porque pues estoy manipulándola con una sola mano. No quiero que le pase nada a esta belleza. Estas preciosas son contentas. Súper felices con el agua. Miren, yo hace poquito la trasplanté. Yo les compartí por mi Instagram. Ah no, por Facebook. Les compartí el trasplante de esta. El cambio en materia de esta señorita. Y ya la dejó. Entonces debo volver a trasplantar. Porque me gusta que las plantas estén en materas más grandes. Por eso no trasplanto en materas, digamos, que tengan el mismo tamaño de la planta. No, la verdad no me gusta. Me gusta trasplantar en materas muchísimo más grandes. Porque yo sé que se van a crecer muy rápido. Y pues esto es de tiempo. Estar trasplantando es de tiempo. Así que me gusta tenerlas en materas más grandecitas. Esta, uy a esta le encanta el agua. Le encanta el agua. Y miren cómo está su centro. Llenito de agua. Y ahorita se va a mojar más. Porque ahorita va a seguir lloviendo. Yo lo que hago cuando esté haciendo sol. De vez en cuando. Volteo esto y que se salga el agüita que hay ahí. ¿Qué tal? Está súper, súper lindo. Me encanta. Esta es una can can. Me encanta porque es muy agradecida. Le encanta el agua. Es súper resistente. La Atlantis. Ustedes saben. Una de mis favoritas. Yo se las mostré en el video pasado. Vean. Súper bacana. Tiene muchos bebés en su base. Bueno, aquí se los puedo mostrar. Porque la estoy manipulando con una sola mano. Entonces me quedó un poquito complicado. Pero vean cómo se ve de lado. Es muy bella. Muy bella. Este es un híbrido de Lola. Que está maravilloso también. Y es súper lindo. Miren ahí. Pueden ver. Es rosadito. Cuando lo compré. Pues estaba súper abiertica esto. Y no tenía toda esa cantidad de hojas. Y ya. Aquí conmigo le fueron saliendo. Y pues así va. Dios quiera. No se me llene esa vara floral de pulgón. Igualmente voy a estar pendiente. Porque. Terrible. Por aquí le vienen hijitos. Aquí le vienen hijitos. Miren ahí. Ahí le pueden ver uno. No la quiero mover tanto. Pues porque no la quiero incomodar. Pero de resto. Todo está bien. Miren. Todo está súper bien. Este también. Uf. Miren lo que ha crecido. Está bien. 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 Esta fue una reproducción que hice hace un buen tiempo ya. Este se llama. Ay no. Esta no se llama así. Esta es acá. Esta es de acá. Esta es de acá. Miren. Miren tan linda. Le fascina el agua también. La dejé regar por miedo que se me pudriera. El miedo no es bueno jardineros. El miedo no es bueno. Y se me estaba secando las hojitas. Miren ahí pueden ver que hay una sequita. Empezó a llover. Se empezó a regar más seguido. Y. Empezó a crecer de lo lindo. Está preciosa. Y estas son Ekeberias Mont Blanc. Miren esta. Esta es de acá. Por hojitas no se me dieron. Súper difíciles de darse. Por decapitación. Pues sí se dio. Esta. La verdad no sé. Pero es una suculenta variegada. Miren ahí. Bueno. Le quité la agüita. Para que la puedan ver. Y este fue un detallito que me. Dieron junto con el intercambio. Porque el intercambio fue esta. Hicimos intercambio con esta. Esta. Colorata Branditi. Brandti. Miren ahí va. Miren cómo está de bella. Yo la recibí pequeñita. Pequeñita. Y junto con esta de acá. Ah. Y otra que es. Ya les muestro. Ya les muestro. Con esta gasteria variegada. Miren. Súper linda. Y ahí está. Ah. También hice. Miren. Ella me envió este regalito. Este regalo tan precioso. Y sus hojitas venían hacia abajo. Pero ya las otras. Empezaron a salirle. Hacia arriba. Es que. Eso. Ahora sí. Miren. Súper. Súper lindo. Este se llama. Una Echeveria Gaboides Gilba. O Gilba. Como se le pronuncie. Miren. Miren lo bellas que están. Las hojitas quedaron hacia abajo. Cuando están hacia abajo. Porque no les da el sol. Sin embargo. Aquí las hojas le empezaron a salir. A crecer hacia arriba. Como me gusta. Súper linda. Y la voy a poner por acá. Porque aquí. Pues le gustó. Aquí le gustó. Está súper bien ahí. Miren. Bien. Bien. Bien bella. Esta Lola. Uy. Jardineros. Qué lidia con ella. Esta la compré. Junto con esta. Uy. No. Pero. La misma. O sea. Lo mismo. Tienen la misma. O sea. Tienen el mismo tiempo. No. Qué complicadas. No he podido con esta Lola. No me ha crecido. Incluso. Creció más rápido. Esta. Esta suculenta. Que la compré. Pues no hace mucho. Esta la compré. Hace un par de meses. Y esta la compré. Hace años. Y miren. Esta como está de bella. Entonces. Pues. El tamaño. Obviamente. Cambia. Todo es muy diferente. Bueno. Seguimos por acá. Esta la cambié hace poquito. Esta que vería. Alfred. Miren cómo está de linda. Yo se las compartí por Instagram. Que si no me siguen. Los invito a que me sigan. Que por allá les comparto muchas cosas. Muchos tipsitos. Muchos videitos. Que por aquí no ven. Avances. Nombres. Mejor dicho de todo. Y miren cómo está. Hace poquito la. La trasplanté. Y pueden ver. Cómo está de hermosa esta niña. Esta si no se pinta. Esta es de este color. Pero es muy bella. Me encanta. Otra que yo no sé qué le pasó. Fue esta. Que vería mensa. Miren. Fueron ácaros. Estoy segura que fueron ácaros. Y le puse azufre. Porque el azufre es bueno para los ácaros. Y santo remedio. Sigamos. Esta yo se las compartí hace muchísimo tiempo. Jardineros. Muchísimo tiempo por mi Instagram. Que fue que le salió un hongo. Y literalmente tajamos el tallo de manera vertical. O sea quedó así la mitad. Ella se recuperó. O sea súper linda. Esa suculenta. No la volví a ver. Déjenme saber en los comentarios. Ustedes la tienen o la conocen. Es una que vería cua utla. Es una suculenta maravillosa. Tiene carúnculas. Pero pues. Ya no. Pues no le han salido. Pero sí. Es un espectáculo de suculenta. La verdad. No la volví a ver en. Viveros. Que yo sigo varias páginas. Donde. Compro. Muchas veces compro. Y no. Esta la compré en un vivero en específico. No la volví a llevar. Tampoco volví a comprar suculentas ahí. Porque me salían con hongos. Y ya había perdido. Bueno. Casi pierdo esta y otra que perdí. Entonces no. No volví a comprar ahí. Pero sí es una maravilla suculenta. O sea es una suculenta joya. Para mí es una joya. Porque no la volví a ver. Y no sé si tú la tienes en tu colección. Déjame saber qué cuidados le das. O si la conocías. Señorita que le encanta el agua. Esta. Echeveria agaboides. Romeo Rubín. Ay jardineros. Qué linda. Empezó a crecer desde que está. Así lloviendo seguido. Porque le encanta el agua. Entonces yo tengo que regarla seguido. Para que se mantenga así con sus hojitas gorditas. He sabido. Que muchos de ustedes me dicen que. Se les pudre. Que los agaboides no son de tanta agua. Pues en lo personal. En mi colección. Los míos disfrutan muchísimo del agua. Y así es que han crecido. Porque los dejo de regar. Y graves. Sin embargo. Todos tienen ese sustrato maravilloso. Que yo les he dicho. Que les voy a compartir. Pero cuando pare de llover. Porque si no se me vuelve un barrio al todo. Y no quiero dañar el sustrato. Pues quiero que lo vean seco. Como realmente. Se ve seco. Y mostrarles. Como retiene humedad. Y así. Pero vean como está bonito. Me encanta este agaboides. Es uno de mis favoritos. Pero es que la verdad. Todos son favoritos. Hay muchos. Estas niñas han crecido gracias a la lluvia. La verdad. Sí miren. Esta es una pink zaragoza. La compré hace un tiempo pequeñita. Y vean como está de linda. Súper linda. Me encanta. Pues la mayoría de suculentas. Han sido trasplantadas. Miren esta bitch girl. Miren tan linda. Uy no me encanta. Me encanta. Uy no es muy bella. Es muy bella. Es muy perfecta. Esta se me hace un poco parecida a la laui. Pero esta tiene tonos verdosos. Y la laui azulados. Ya les voy a mostrar la laui. Yo hace un tiempo. Hace un tiempo les compartí un video jardineros. De que perdí. Estaba perdiendo mi laui. Ya les cuento la razón. Todo lo que deduje. Mejor dicho la información. Toda la información respectiva. Respecto a esa planta. Que bueno. Ya les digo qué pasó. Qué fue lo que hice mal. Que la plantita casi se me va. Y esta es otra white zaragoza. Tengo la pink zaragoza. La white zaragoza. Y la zaragoza. Mexensi zaragoza. Ya ahorita se las muestro. Miren esta. Estas dos. Sino que estoy esperando. A que crezca un poquitico más. Para ponerla al lado. En la misma materia. Fue otra suculenta que compré. Que la verdad. Uy. Qué suculenta. Tan difícil. O sea. Al principio me costó muchísimo. Adaptarla. Le cambié sustrato. Como tres veces. Hasta que la puse. En este que les digo. Y ahí fue que empezó. Que agarró. Que sacó raíz. Miren. Esta es la. Mexensi zaragoza. Ahí. Por aquí la pueden ver. Esta es la pink zaragoza. Y esta es la white zaragoza. Tengo las tres. Y vamos por más. Vean. Súper. Súper lindas. Bueno. Estoy esperando que crezca un poco más. Para pasarla a una matera como esta. Y ponerla al lado. Como para tener. Un orden. Y por aquí jardineros. Pues tengo las. Otras suculentas que he. Plantado. Esta compote carrusel. Es una maravilla. Es una suculenta que intercambié. Hice el último intercambio. Este fue un regalo que me dieron. Súper difícil de. De adaptar. Se me quemó con absolutamente nada. O sea. Porque. Estaba nublado. No sé. Fue una suculenta complicadita. Le gustaba muchísimo el agua. Así que ya la conocí. La tengo donde no le da sol. Solamente sol de la mañana. Y ya cuando se acostumbre. Se adapte. Pues la cambio. Y. Ya el sustrato. Retiene más humedad. Y así se ven. Estas de acá. Miren como están de bellas. Súper. Súper lindas. Me encanta. Por aquí también. Me dicen que los cotiledones. No son de agua. Y este. Se moja todos los días. Y miren. Así fue que. Empezó a crecer. Porque la verdad. Se estaba. Se me estaba yendo de esta vida. Porque no lo estaba regando. Lo empecé a regar. Y empezó a crecer. Y pues aquí están las niñas. Que. Disfrutan muchísimo el agua. Mejor dicho todas. Todas. A todos les cae. A los cactus les cae. Todos los días agua. Necesitamos hacerle mantenimiento. A esos jardineros. Pero bueno. Vámonos con la laui. Les voy a compartir. Qué pasó con ella. Por aquí tenemos a una de las reinas de mi jardín. Y se llama. Que vería la agui. Esta suculenta. Hace un tiempo les compartí el video. Se los dejo en la esquina. Si no la han visto. Perdió muchísimas hojas. Perdió. Pues yo pensaba que la iba a perder. La verdad. Se me había presentado la oportunidad de comprar más. No las compré. Yo creía. Y tenía fe en que esta. Se me iba a recuperar. Efectivamente. Me di cuenta que no era por el agua. Porque ella estaba bien. Se regaba normal. Como mis otras plantas. Y fue que una vez. Me pasé de insecticida. Le puse más. Y la planta como que se intoxicó. Y empezó a soltar hojas. Casi se me muere. Casi. Pero vean. Aquí está. Duró muchísimos meses en sacar raíz. Pero. Por aquí les voy a mostrar. Ven la saco. Es que ya está bien aferradita. Vean. Ya tiene raícitas. Estoy súper feliz por eso. Porque mi planta ya no se me murió. Entonces vamos a hacerle el huequito. Con mucho cuidado. Aquí. Sacamos las hierbitas. Y. La vuelvo a enterrar. O sea. Ya es un hecho que mi planta. Vivió. Y casi que no saca raíz. La puse en este sustrato. Y sacó raíz. Porque no quería sacar raíz. Entonces. Pues está dando súper bien. Y ya aquí la dejo. La verdad. Que se acostumbre. A como están las otras. Es porque. Yo no tengo preferencia por ninguna. Todas se cuidan de la misma manera. Por ejemplo. A esta niña. No le caía tanta agua. Y ya empezó a recuperarse. Porque. Pues se me estaba yendo. Y esta también. Esta fue la que se me llenó de hongo. Que también la compré en una tienda. Y graves. Y eso que yo no sufro de hongos aquí. De ese hongo negro. Y miren ya. Como que le vi una raicita ahí. Por ahí le vi una raicita. Ahorita se la vi. Recuerden que las suculentas pequeñas. Son de más riego. Necesitan más agua. Por ejemplo. Estas se riegan todos los días. Y han crecido. Hermoso. Maravilloso. Me encanta jardineros. Y este fue un regalito también que me dieron. Nada que le sale raíz a este niño. Nada, nada. Pero bueno. No pierdo la fe. Sigamos ahí. Tenemos la inquietica. Y listos jardineros. Miren esta belleza. Fue un intercambio que hice. Maravilloso. Está súper, súper lindo. Y listos jardineros. No les miento cuando les digo que mis suculentas se mojan todos los días. Miren. Esta se recuperó así con la lluvia. Porque. Pues es de bastante agua. Esta es una mauna loa. Está súper grande. Me encanta. Me encanta. Esto es todo por el video de hoy. Gracias por estar aquí. Que Dios me los bendiga. Si tienen dudas o inquietudes. Me lo pueden dejar en los comentarios. Que con mucho gusto se los responderé. Y nos vemos en un siguiente video. Chao.